Buenos días, muchas gracias por acompañarme un día más en este lunes laboral para todos menos para Raúl y para mí que estamos de vacaciones May es una caprichosa, hemos cruzado de acera para que ella estuviera por otro lado pero no vuelve al punto de partida, es que es... bueno nosotros hoy hemos decidido qué planes tenemos yo esta tarde tengo que ir a buscar un medicamento para Gordi al veterinario y por la mañana nos hemos partido, había que limpiar coche y limpiar en casa así que Raúl se va a hacer una de las cosas y yo la otra bueno no es de extrañar cuál va a hacer cada uno no hace falta dudar mucho ni ser demasiado adivino Raúl se va a ir a limpiar el coche yo me quedaré recogiendo en casa porque la idea es empezar a hacer la maleta yo esta tarde no sé, todavía no lo tengo claro porque hay inglés y pese a que estoy en Andorra tengo muchísimas cosas que hacer para irme, también he quedado con mi madre, el veterinario me queda un poquito a la hora del inglés así que no sé, todavía le estoy dando vueltas a la cabeza a ver si me organizo y puedo ir aunque no lo veo probable, voy a intentarlo y luego ya claro miércoles ya no estaré y el lunes que viene tampoco no sé si me perderé entre dos o tres clases, voy a ver, voy a ver cómo me organizo Raúl se ha vuelto a quejar de dolor de espalda y es que estas cosas son lentas y lo que a mí ya no me extrañaría es que ya quedara resentido y ahora pues a la mínima mala postura o cualquier cosa volviera a resentirse de la espalda y quedara así con un dolor ya semicrónico que de vez en cuando le ataque un poco, sí que os digo que el tiempo ha cambiado hace muy mal tiempo, está todo nublado, voy a ver si os puedo enseñar el cielo está todo muy muy nublado, muy blanco qué ruidos, es que claro es día laborable, yo a esta hora ya suelo estar en el trabajo y hoy he salido un poquito más tarde con ellos, por aprovechar un poco de que tomémoslo con otra calma y claro con los cambios de tiempo que era lo que os estaba comentando también cuando tú tienes una lesión o tienes cualquier cosita se te resiente vamos a ver, vamos a ver cómo evoluciona y si se empieza a encontrar mejor o cómo va porque la verdad es que me tiene preocupadilla ahora yo creo que va a ser esta semana va a ser muy buena para él porque de no hacer nada va a poder descansar mucho que estamos más falto de descanso que otras cosas y a ver desde que ahora dormir, dormimos desde que se quedan los bebés fuera debo reconocer que ha cambiado la situación estos son gordimay los que ladran ven a otro perrito y se ponen a ladrar ellos anda, anda que no saben nada fijaros, cómo va gordi de bien con los paseillos que yo pensé, con los paseillos los puse y pensé que nadie llegaría a verlos y ahora es como un clásico ahora incluso me hacéis comentarios de los paseillos y me hace gracia porque así yo lo puse por observar a gordi por tener una continuidad gracias a estos paseillos me he dado cuenta que cuando gordi no está muy bien es porque ya le va tocando la librela y que es la inyección esta de la artrosis y bueno, pensé bueno, Raquel, te servirá para ti para nadie más pues fijaros qué alegría la mía de que vosotros y vosotras también seguís el paseillo de gordimay y may como va, como una bala va directa a la puerta pero con unas carreras una perrita de 15 años, ya ha pasado impresionante esta chiquitita dice Raúl que como voy con el móvil hablando que me deben llamar por aquí la loca del móvil pero es que hoy en día mucha gente va así yo porque grabo pero otras gentes son porque están hablando haciendo una videoconferencia así que no locos del móvil somos muchos no solo yo pero me hizo mucha gracia este Raúl es que tiene cada ocurrencia bueno, que ya nos vamos para arriba y arriba sigo llevo toda la mañana haciendo cositas son más o menos las 12 menos 20 más o menos no exactamente Raúl ya ha ido a limpiar el coche ya vamos teniendo las cositas a punto y yo me voy a sentar ahora un ratito en el sofá a descansar él está mirando cuatro vídeos y se entretiene ha recogido una lavadora porque hemos puesto otra a ver si al menos para cuando vuelva que no tenga ropa por lavar ni nada por hacer y que quede todo más o menos hecho luego a la tarde cuando venga del bueno, hoy quiero ir a ver a mi madre que se lo dije que hoy quedábamos cuando saliera del veterinario y lo que voy a hacer va a ser es que estoy preparando cuatro olivillas para ahora las 12 voy a hacer un mini aperitivo pero nada cuatro cositas de picar y ya está pues quiero ir a ver a mi madre y creo que al final es que no me va a dar tiempo a lo del inglés así que no no voy a ir ahora mandaré un mail por las vacaciones y ya está ya sí que lo sepan que no vengo al final es una escuela de adultos y la escuela de adultos es lo que tiene que la gente tiene otro ritmo que no son las vacaciones escolares en los trabajos no hacemos todo el mundo vacaciones escolares así que no se puede ponernos de acuerdo y decir bueno la academia cierra de tal fecha a tal fecha hacemos esas vacaciones y después vamos porque entonces deberíamos renunciar a nuestras propias vacaciones en fin que vamos a hacer pues eso que os comentaba Raúl ya ha recogido la ropa y ahora en cuanto esté la lavadora tendemos la otra y yo me quedo tranquilita me falta hacer un par de cositas más y ya Raúl ya está pensando a ver que pone en la maleta yo también y ya nos liaremos con la maleta mañana mañana es el día de maleta si hoy me dejo todo bien arreglado mañana repasito rápido y maleta y así vamos voy así ordenada y organizada para que no se me olvide nada porque si no que follón yo no sé lo que voy a hacer de comer ahora voy a mirar en la nevera si tengo restitos o cosita fresca para gastar y por ahí me voy a apañar aunque sea un poco de aquí un poco de allá no importa hoy el día va a ir así y ya veremos luego para la cena otro tanto voy a seguir ya hemos comido yo ya he pinchado a gordi estamos en la calle dando su paseito y lo que voy a hacer va a ser echarme un ratito tengo un dolor de estómago que me han debido coger nervios en el estómago y ayer me pasó y hoy otra vez me duele la boca del estómago esos son nervios es que no hay otra y está lloviendo así que no vamos a tardar en irnos para arriba porque sobre todo a Mai no le gusta nada la lluvia ni caminar con el suelo mojado ni nada por el estilo así que la nena no va a tardar en dar media vuelta y estirar para ir para casa bueno vamos a intentar a ver si ellos hacen sus cositas antes de que la cosa vaya mal porque ya caen gotas gordas yo que tengo de planes esta tarde pues lo que os he comentado un poquito a las 5 quiero ir a buscar el medicamento de Gordi y después quiero bajar a ver a mi madre un ratito esta mañana he hablado con mi cuñada y hemos quedado que cuando vuelva de vacaciones la llamaré un día y nos iremos una mañana las dos a desayunar y así estamos un ratito juntitas y tranquilitas poquito a poco yo tampoco la ayudaré a que vaya superando pobrecita mía en fin voy a recoger ayer os voy a contar una cosa graciosísima ayer hablé con mi sobrina mía que tuvo tan lindo gesto conmigo cuando fuimos al columbario de abrazarme y ayer le di las gracias y le expliqué que la tita con el abrazo ese que me dio pues que me había sentido muy bien que yo la quería mucho ella me dijo que ella a mí también y le dije que le iba a traer un regalito que qué quería y primero me dice no sé tita va cariño tú pídeme lo que tú quieras ¿sabéis lo que me pidió? la Celina es que hasta en eso es noble bonita es que es ella no te pide el gran regalo la Celina ay madre mía si es que es es un cielo de niña de verdad es la cosa más bonita y más sincera y más noble y más con esos buenos sentimientos que todo ella es sentimiento todo ella es dulzura qué bien qué hija más bonita tiene mi hermana Miriam de verdad qué bien qué bien increíble mi madre ayer la vi bien la es admirable la fuerza que ella tiene es admirable está más delgadita le he notado bajo un físico grande ha perdido peso y está más delgadita la pobrecita mía en fin qué vamos a hacer bueno pues ya nos vamos para arriba porque los bebés han acabado y yo ya sabéis lo que voy a hacer ¿verdad? voy a echar una sesta claro que sí que para eso estoy de vacaciones a ver si me repongo de tanto cansancio y tanto agotamiento porque tengo unas ojeras que se me juntan vamos con la barbilla qué gordi vamos pobrecillo gordi él va a su paso ya nos vamos para arriba y luego os cuento más voy al veterinario y voy a ver a mi madre que me decía que quería que pasara por su casa así que voy a ir está lloviendo un montón no he cogido paraguas ni nada bueno qué voy a hacer Raúl se vuelve a quejar de la espalda y ahora estaba bastante dolorido y le quiero dar relajante muscular o algo y no quiere así que a este paso anularé vacaciones y todo porque si está mal no me lo puedo llevar eso está claro o le ha cogido hoy por el mal tiempo que tiene que tenemos y se ha resentido como a veces pasa con las lesiones o o ha hecho una recaída ha cogido algún peso que desconozco o ha hecho algo porque porque bueno que le vuelva a doler cuando ya estaba medianamente bien lo peor es que no se quiere tomar relajante muscular supongo que lo deja atontado y yo estoy preocupada así que yo creo que lo más sensato luego voy a hablar con él será que anulemos todo y nos quedemos en Andorra que se mejore ya está el año que viene será otra cosa no se puede hacer ay en fin pobrecillo como llegó a lesonarse madre mía bueno pues salgo de aquí del veterinario que es eso de ahí detrás y ya me voy a ver a mi madre he estado un buen ratito porque el veterinario estaba liado tenían bastantes visitas urgencias y todo y en fin que por lo menos ahora ya tengo un medicamento es un antitusivo 87 con 41 euros pero bueno para cuando le dé el ataque fuerte de tos no hay nada para prevenir esta tos esta tos ya me ha estado explicando Elena que no hay nada que hacer simplemente cuando tenga muchísima tos darle esta medicación en fin que voy a hacer pues lo que sea por el bebé lo que sea para que tenga calidad de vida y así me ha dicho Elena que estaremos hasta que esta tos ya sea demasiado que ya él no pueda estar sin tos que solo que solo sea así entonces ya me ha dicho Raquel y entonces le he dicho yo no, no, no el animal tiene calidad de vida el animal come, sale hoy se ha subido a la cama a echar la siesta conmigo hay que esperar hay que esperar por favor y agotar todo todo hasta último momento lo tengo claro y hemos quedado de acuerdo así yo ya me he quedado más tranquila no me puedo hacer a la idea de otra cosa por favor bueno me voy voy a llamar a Raúl primero a ver cómo se encuentra y a ver qué ay Dios mío que no ganamos para disgustos ya salgo de casa de mi madre ay pobrecita mía hemos estado hablando de muchas cosas y pobrecita en fin cuando vuelva de vacaciones quiero quiero venirme más ratito a estar con ella y la pobre pobrecilla me dice intenta descansar cariño yo ya sé decirte pásatelo bien te lo digo también y disfruta pero por lo menos intenta descansar bueno si es que estamos todos como estamos qué vamos a hacer qué vamos a hacer y esto nos va a durar tiempo porque yo sé que él mientras estemos de esta manera tal vez no pueda descansar pero yo le necesito todavía todavía necesito que me guíen cosas que estoy haciendo ya en fin son tonterías mías como siempre tonterías bueno mi madre es una mujer admirable mi madre es muy muy fuerte y mi madre es una mujer diez una mujer diez pobrecita me dice que se ha apuntado a una obra de teatro del casal de lo que es el hogar de los jubilados pero que como estaba completa la tienen de suplente y dice me tengo que aprender todos los papeles pobre y le digo no mamá tú nada más que escuchando ya verás cómo te vas quedando y tú ves a todos los ensayos y todo y dice que sí bueno también es una manera de que ella se entretenga y no piense tanto y bueno y va viendo la obra desde el principio y todo yo me alegro que esté haciendo actividades y que esté encontrando la manera de pasar el dolor no penséis que es muy tarde son las ocho de la noche está el cielo negro 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 ni luna veo bueno me voy para casa que voy a ver a Raúl me ha dado mi madre para que pruebe Logoprofen y sé que va muy bien se lo voy a poner ahora a Raúl bueno el día ya está tocando a su fin y ya me queda mucho menos para cruzar la frontera e irme de vacaciones bueno estamos Raúl y yo ilusionados porque va a ser unos días de desconexión y de y de descanso sobre todo y bueno pues cambiar un poco de aire es que también va bien porque a veces aquí en Andorra Andorra es muy tranquila como yo os comentaba en el vlog de ayer y te da mucha seguridad y estás muy a gusto pero este clima a veces carga un poco hoy por ejemplo este día tan lluvioso y así hay muchos claro y este frío que ha venido tan temprano y esta sensación de encierro porque estamos en un valle en el centro rodeado de montañas y claro esto también pues carga un poquito la verdad y a veces pues salir y y expandir un poco pues todo mirar y ver todo llano ver el mar olerlo escucharlo te da una paz y una tranquilidad que bueno se agradece la verdad es que se agradece me vais a permitir un momentito que ya sabéis que voy con Gordimay y tengo que recoger hoy voy a ir por otro recorrido porque en el colegio de arquitectos donde está el señor de gafas sonriente bueno pues parece ser que están haciendo algún tipo de evento y hay mucha gente así que no quiero pasar por ahí porque hay gente también afuera que están fumando ahora ya en los lugares en los interiores ya no se puede fumar por ley así que la gente que fuma sale a la calle ¿habéis visto qué pelo tengo hoy más bufado? madre mía es que la humedad me pone como una leona ¿qué voy a hacer? es lo que hay en mi pelo así pues es lo que hay mañana voy a la peluquería mañana me lo voy a alisar y espero que no llueva y así me voy de vacaciones con el pelo arregladito aunque al día siguiente ya lo tendré rizado otra vez por qué vaya autobús porque allí con la humedad de la playa pues es normal a mí se me pone como una leona así que al día siguiente lo que haré será lavarme el pelo y dejarme los rizos que es como más cómoda yo voy pero por lo menos la entrada en vacaciones voy a intentar hacerla con el pelo arregladito y a Raúl le gusta también cuando voy a la peluquería y me lo aliso y así le dejo que me lo toque porque siempre anda él haciéndome así y yo siempre regañándole que no me toques el pelo y dice ay no te gusta que te toque pues sí me gusta claro que me gusta que me toque el pelo lo que pasa es que el pelo rizado necesita que no se toque porque cuando tú más te pasas así la mano que es lo que él me hace pues fijaros el rizo tiende a perderse y a cresparse el pelo y eso es lo que no me gusta porque entonces luego voy ya voy mal peinada de normal porque el rizo es como un mal peinado pues si encima te lo crespan pues peor más mal peinada vas manías manías que una tiene y bueno todo el mundo tenemos nuestras manías ¿verdad? la mía es así con el pelo no me gusta mucho que me toquen el pelo de hecho cuando voy a la peluquería lo paso mal con el tema del pelo no me gusta me pongo muy nerviosa no quiero estar allí demasiado rato que si las mascarilla pero debo deciros que esto lo he heredado de mi madre a mi madre no le gusta para nada tampoco que le estén tocando el pelo y de hecho en las peluquerías ella lo pasa mal se pone muy nerviosa y ella dejó se dejó las canas antes de tiempo justamente porque no le gustaba que le tocaran el pelo pues yo a medida que antes no me importaba tanto pero a medida que voy avanzando en edad me estoy dando cuenta que cada vez más soy como ella me estoy agachando porque se me ha caído una de las bolsas que tengo a Mai preparada pues yo me preparo también así que nada mañana voy a la peluquería me tapo mis canas y ya me arreglo un poquito y me iré con el carrito porque luego tengo que ir a coger un par de cosas a ver si las encuentro sobre todo eso por aquí detrás me decía una chica así y le digo pues que sepas que vas a salir en Youtube Raquel y compañía Vlogs búscalo hay que seguirla hay que seguirla en una semana hoy es lunes ¿verdad? ese lunes que vienes sale este vlog y te ves ¿cómo te llamas? Jessica 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 es de Andorra y mirad que maja ha salido para hacer la broma y le digo pues sales en Youtube que guay pues nada Jessica el lunes que viene te ves claro venga todo el mundo a seguirla y tus amigos dile que te van a ver en Youtube a todo el mundo que maja verdad es que la gente es maja la gente de aquí es maja bueno vamos a dejarla que ella se iba disparada claro gracias Jessica de nada hasta ahora adiós que espontánea ¿verdad? Jessica que bonita esta niña un amor de verdad pues nada hemos estado hablando le he enseñado cual es el canal se ha puesto a seguirme dice pero eres de Andorra y yo si si de Andorra que bonita la verdad que niña más simpática y más bonita yo debo decir que primero le he preguntado la edad y todo porque me ha dado un poquito de reparo pero la niña me ha dicho no 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 estate tranquila mis padres que van a estar contentos no te preocupes digo Jessica bajo tu responsabilidad le hacía ilusión salir y yo encantada una niña preciosa muy muy bonita y muy simpática y encima pobrecita decía hay que seguirla hay que seguirla que bonita que es bueno pues nada que lo vamos a dejar aquí hoy me he despedido con Jessica casi que ha estado conmigo hasta el final me encanta la gente así tan simpática tan tan transparente tan sencillo preciosa esta niña de verdad felicidades Jessica por ser como eres felicidades a tus papis por la educación que te han dado no cambies sé tan natural como has sido ahora y sé tan espontánea porque al final la vida es esto es esto la alegría la sonrisa la espontaneidad encantada estoy de haberme cruzado con Jessica en la vida por algo ha sido Jessica gracias por esta espontaneidad tan bonita que has tenido porque me has dado este puntito de alegría y a vosotros y vosotras muchísimas gracias por haber estado conmigo un día más y como siempre nos vemos en mi próximo vídeo hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!